Hice un trato con el diablo y lo que descubrí me dejó helado. El trato era simple. Yo podría hacerle algunas preguntas a cambio de que mi vida se acortaría sin sufrimiento alguno y finalizaría por fin este tormento que es para mí la vida. No importa, pensé. Si lo que sospechaba era cierto, valdría la pena. Aún con miedo, empecé. ¿Es real el cielo? Sí, tan real como lo es el infierno. Su voz era grave, con un raspado parecido a las brasas de una chimenea. ¿Quiénes irán al cielo? Todo aquel a quien Dios desee tener ahí. ¿Le temes a Dios? Un poco nervioso, traté de explicar mis intenciones. No quería hacerlo enojar, pero él, calmado, aceptó mi pregunta. Cuando Dios me creó, eliminó mi capacidad para sentir miedo. Es más, no puedo sentir muchas cosas. ¿Y qué es lo que puedes sentir? Dolor. ¿Podrías hablarme más sobre la pregunta del cielo que te hice hace un momento? El cielo está abierto para todas las criaturas de Dios sin excepción. Entonces, ¿tú también puedes entrar en el cielo, ya que eres una creación de Dios? Podría. ¿Por qué no lo haces? Porque cometí el pecado más ofensivo. Hice lo que sólo Dios, mi Padre, debería hacer. ¿A qué te refieres? Pregunté y por algún motivo empecé a sentirme mal. Me refiero a la creación. Creé a mis ángeles a mi imagen y semejanza. Así que la culpa recae en mí. Mis ángeles están encausados en crear sufrimiento y destrucción, por lo cual Dios dictaminó que sus almas sean confinadas al infierno por toda la eternidad. ¿Tus ángeles son los demonios? Obviamente. Además, no puedo irme al cielo sin mis creaciones, pues ellos estarán sufriendo. Por ese motivo decidí que el infierno sea nuestro cielo, y yo me quedaré para sufrir a su lado. ¿Por qué haces tal sacrificio? Los ángeles son más cercanos que un hijo. Muchas gracias. El mundo estará eufórico cuando les dé la noticia. El cielo existe y tenemos la oportunidad de llegar hasta ahí. Pero tú no podrás. De hecho, ninguno de ustedes puede hacerlo. Mi voz se tornó temblorosa, pero pude decirle, ¿no fue eso lo que dijiste? Sé lo que dije, con un tono de voz triste. No entiendo. A diferencia de los animales y plantas de este mundo, ustedes no son una creación de Dios. Son una creación mía.